En los últimos cuatro días, los casos positivos de COVID-19 han crecido sustancialmente en Colombia. El pasado sábado alcanzaron un récord cercano a los 14.000 contagios diarios, por lo que las autoridades de distintas ciudades y regiones colombianas impusieron nuevas restricciones al comercio y a la reunión de personas para festejos navideños. Las medidas tomadas por alcaldes y gobernadores, que en muchos casos incluyen el inédito toque de queda en la Nochebuena y la Nochevieja, están encaminadas a mantener a la gente en sus casas, para reducir las hospitalizaciones, ya que la ocupación en las unidades de cuidados intensivos crece, y en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, están al borde del colapso. En Medellín, la segunda ciudad de Colombia tendrá toque de queda desde las 8 de la noche del 24 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 26, medida que se repetirá en las mismas horas desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero. La Gobernación de Antioquia también anunció la implantación del toque de queda en los 125 municipios de esa región, en horarios similares a los de Medellín. En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo dispuso el toque de queda en las celebraciones de la Nochebuena entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana del 25, mientras que para Nochevieja la medida entrará en vigor a la 1 de la mañana del 1 de enero y terminará a las 6 de la mañana del mismo día. Bogotá también implantó a partir de este lunes y hasta el 15 de enero el pico y cédula, medida que, según el secretario de Gobierno de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, se tomó por una aceleración en el ritmo de contagio, ya que solo en diciembre el número de casos activos en la capital colombiana subió de 20.000 a 31.000. Para evitar un agravamiento de una situación ya complicada, el presidente colombiano Iván Duque anunció en la noche de este domingo que a partir del lunes quedan suspendidos los vuelos desde y hacia el Reino Unido, como medida preventiva ante la detección en ese país de una nueva cepa de coronavirus.